Con el nene no se rima, no lo hace ninguno Yo nunca practico, igual yo los desayuno Uy, parce, Bucaramanga me pareció tan chimba, huevón Pero siento que tienen muchos niños ratas, de verdad Uy, papi, que hijos de p***, huevón Ay, man Había un niño rata que nos hizo una jugada Que nosotros no creíamos que esa jugada era posible No creímos que esa jugada era posible en el planeta Escuchen pues esta jugada porque es que, bueno Me tocó ver mucha gente mela La mayoría de gente es muy mela, muy chimba De verdad, m***, Bucaramanga Se los juro, huevón Qué c***, ciudad tan infravalorada, parce Pana, de verdad Infravalorada hasta la chimba, huevón Me parece tan hijuep*** que no se hable de esa ciudad Uy, parce, esa ciudad La tienen que conocer, huevón Yo sé que muchos de aquí no la han conocido tampoco Tienen que ir, parce Uy, parce, esa ciudad le falta un marketing Y que le metan al marketing, huevón Alguna huevonada, papi Que hagan cosas chimbas, ¿me entiendes? Eso lo tiene que hacer el propio gobierno, huevón El Estado tiene que ponerse las pilas en eso, m*** Qué hijo de p***, ciudad A ver, no es por nada Yo no soy un alcalde súper hijo de p*** Yo no soy alguien de la política Pero tengo relación con las redes sociales ¿Sí o qué? Yo entiendo cómo funciona la vuelta A mí me parece muy p***, yo era una ciudad de esas Papi, yo he conocido muchas ciudades Muchos países Y ese condominio en el que nosotros estábamos Es el mejor condominio que yo he visto en toda mi vida Eso parece Suiza, de verdad Muy, muy p***, esa ciudad Se los juro, m*** Tienen, tienen que ir a Bucaramanga El mejor condominio que he visto en mi vida Papi, yo la pasé re melo La verdad, la verdad Nada malo de que hablar de Bucaramanga Nada Papi, qué hijo de p***, esa ciudad Yo quedé totalmente sorprendido Lo que decían allá de que la comida rápida en Bucaramanga Era una chimba Huevón, uno en Medellín Uno dice, bueno, sí, va a ser chimba una hamburguesa y todo Pero usted va allá No tiene sentido, huevón De verdad No tiene sentido las hamburguesas de Bucaramanga No tienen sentido, huevón Qué hijo de p***, esas cosas tan ricas, parce Uy, papi Qué ciudad tan infravalorada Yo creo que también el problema de esa ciudad Es que es una ciudad que tiene con qué recibir extranjero Su chimba de fiesta, su chimba de gente, todo Pero no tiene un buen marketing Papi, yo nunca he visto que, por ejemplo El alcalde ahí hace de la tarea O las personas allá De hacer un concierto, ni el hijo de p*** Ustedes, ¿por qué creen que aquí hacen Feria de las Flores? Invitan a Farroco, a Ibicuina, a Darillanki, a Don Omar Porque aquí en las Ferias de las Flores Que es un festival normal de Medellín Invitan a los propios artistas Y muchas veces saca la plata del bolsillo de la alcaldía Es para que la gente venga y conozca Medellín Papi, porque es que eso es una inversión Que tienen que hacer, ¿me entienden? O sea, hacer cosas así grandes Para que la gente por obligación quiera ir Papi, hace que la gente quiera volver Yo fui y quiero volver Y yo dije, huevón Me parece una retrochimba a Bucaramanga Y quiero volver La verdad, sí, imagínense que yo fui Y yo quería ir tranquilo Yo quería ir relajado Y dije, bueno, voy a ir a Bucaramanga Voy a ir relajado Voy a ir de parche Gracias, Coste, por la suscripción Bienvenido Voy a ir de parche Y no voy a avisar nada Para pasarla bien rico Era mi plan Ay, no Bueno, yo tenía una promesa Yo, papi, cuando yo digo algo Lo cumplo, me extraña Ustedes saben cómo oí yo Yo fui allá a cumplirle a las A Fabiou Yo dije que yo iba a ir al negocio de él Y iba a parcharme allá a comer hamburguesa Cuando yo toqué tierra de Bucaramanga Ya había por ahí 75 TikToks de ese huevón Huescol va a estar aquí a las 7 de la noche Todos los necesito activos Yo, ay, la que se va a formar, huevón Yo no quería poner nada Nada Y yo, bueno, esperemos que no pase nada En Instagram La gente Los propios seguidores Todos Todos Allá Viene él Y yo, m***a Yo ni he confirmado un culo Espero que eso no se vuelva un m***o Efectivamente Es lo que pasó Yo esas cosas no las quería hacer así Yo no quería ir allá Sin una logística, huevón Yo en Medellín puedo hacerlo, huevón Porque yo me llevo a 35 cabezones Que estén reís, m***a Para cualquier huevón Nada Papi Una logística de la m***a Papi Yo estaba desesperado Yo no tenía mi celular Yo no sabía a quién llamar Y decirle, m***a Sáqueme de acá De verdad Huevón Había tanta gente que Por más que yo quisiera No iba a terminar de dar fotos Había tanta gente Que lo mejor que yo podía hacer Por esa gente era irme Porque esa gente estaba sudando, huevón Papi A mí me daba pesar Ver un seguidor, huevón Ahí en una fila Que ni le veía la cabeza Esperando para yo darle una foto Y huevón Más fácil que se vaya a descansar, bro Y otro día me conoce Pero me parece Muy gonorrea, huevón Que la gente tenga que Estar en un lugar así Solo por una foto, huevón Así sudando Peleando Yo me quería ir Yo dije, m***a Me parece una gonorrea Papi La gente ha entrado Ustedes no vieron eso, huevón En Bucaramanga El clima es muy chimba La verdad Me pareció un clima excelente Pero En ese momento Estaba haciendo mucho calor Más porque había mucha gente Parece la gente que entraba Tomase una foto conmigo Entraba bañada Estamos hablando de bañada Perro O sea Sudando como si hubiera Recién tirado Como si hubiera tirado Una piscina Papi, una cosa loca Y yo dije, huevón Yo me voy a tener que ir De verdad Porque esto es así Le digo yo a Fabio Necesito que me ayudes a salir De verdad O sea, me hiciste entrar Porque yo le dije a él Yo no voy a entrar La verdad no me da, huevón Para entrar En ese momento No hay una logística, huevón Para yo poder entrar Hay demasiada gente Por seguridad Ni siquiera por mí Por seguridad de la gente Yo es mejor que no entre No, tranquilo Todo está organizado Hay aire acondicionado y todo Tenemos climatizada El lugar Yo estaba que me desmayaba El calor El caso es que fuimos Llegamos normal Todo bien Yo estoy agradecido con Fabio Y todo normal Bien Pero yo creo que También es una falta de respeto Perro que No le tengan uno Las vueltas gestionadas Y si no están gestionadas Pues hacer las cosas bien Por lo menos Pedíme ayuda a mí Que pues Llego con 35 cabezones ahí A mí no me cuesta nada Yo tengo allá en Bucaramanga Mucha gente que me quiere Yo puedo llegar con seguridad Y ya, tranquilo Pero pues, huevón A mí no me dijeron nada De lo que iba a suceder Y ese día pues Papi Yo no Hay gente que me escribía Que es que Ey, huevón Perdón Porque había tanta gente Que yo no podía salir La gente no me dejaba salir Y la gente me decía Perdón De verdad Por ese revolucionario Papi Yo lo entiendo De buena A mí yo no tengo ningún problema Con la gente Parce Porque Gente que lo lleva viendo Uno tantos meses Tanto tiempo En streaming Yo no sé Yo no sé Cuando voy a volver A Bucaramanga Obviamente Ellos querían una foto Papi De verdad Que yo lo entiendo A todas las personas Que estaban ahí Yo las entiendo Eso es por cariño Que ellos están ahí ¿Me entiendes? No es culpa de ellos Que no haya una gestión Digamos Que le digan Y hacete acá Papi No me estoy comparando Con Arcángel Pero si yo estoy Antes de conocer a Arcángel Cuando yo tenía 20 No lo había conocido O algo así Y hay un lugar Donde él está Y no hay una gestión Yo también voy a luchar Por una foto Marica Es Arcángel Yo lo quiero Es mi ídolo Uno quiere estar ahí Huevón Yo obviamente No me estoy comparando Porque empiezan a decir ¿Cómo se va a comparar Con Arcángel? Es hijo de Y sí Por ese lado Pues fue lo único Que me dio Salió ahí De ahí para allá Papi Que chimba Todo Huevón De verdad Que chimba todo Qué chimba la gente Qué chimba de experiencia Muy feliz Huevón Muy contento Por todo lo que pasó allá Vean pues Le cuento esta anécdota A este niño rata Que Dios mío Santísimo Llegué yo al hotel Como a la una De la mañana Llego yo al hotel Eso fue ayer Oye huevón Te llevo esperando aquí Desde las doce De la noche De la tarde Pues desde las doce Y yo Uy Tantas horas Sí huevón Yo sabía que ibas a llegar Porque obviamente Te estás quedando aquí Papi Y yo Uy La verdad La verdad Gracias huevón De verdad Gracias por eso Gracias por quedarse aquí Mucha gente lo ha hecho Y nos Me parecen muy Que hagan esas cosas Tiki Le doy la foto A las tres y media De la mañana Subió a mi habitación Y me la tocó La puerta Ta 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 Yo con un hijo Guayado que estaba Que me vomitaba Ya me había quedado dormido Abro yo la puerta Y me dice Hey we Estoy aburrido allá abajo ¿Qué se hace pues? Vamos a parchar No sé Creo que tenía trece años Yo no sé Es que marica pensaba Que yo le iba a decir Si se entra a la habitación Venga a un lugar tío rico Papi Yo sé que era seguidor Huevón Pero a mí me dio ganas De tirar ese Por Eva Eran como quince pisos Yo creo Papi se notaba en mi cara Cuando yo llegué El cansancio tan hijo de Porque yo me miré al espejo Y dije Soy una momia Huevón Se notaba en mi cara El cansancio tan hijo de Pobrecito a Carlos Llamaron también varias veces De abajo Porque llegaban seguidores Y le decían al hotel ¿Cuál es la habitación De Carlos Vidal Barrueco? Y el hotel Llamaba a Carlos Y le decía Aquí hay alguien esperándolo Pues mal Huevón Si alguien llega a pedir La habitación del hotel Huevón Por lo menos decirle Tienes que saber la habitación No vamos a llamar a alguien Que no sabemos Si eres amigo de él o no Y así lo levantaban a uno Entonces Había O sea Obviamente huevón No entiende No entiende Pero Ya el que fue hasta allá Después de que yo leí la foto Después de que me vio mi cara De chimbo Uy papi Eso ya es otra vuelta Eso ya es otra situación Eso ya es otra voz Parce Bueno Cuestión discoteca Vean que yo salí tranquilo No salí mucho Con intención de Tirarme muchos pasos prohibidos Salí a tomar A relajarme Y a mirar el panorama Salimos de 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 farra Fuimos a la tremenda Una discoteca Que me trató muy bien Muchas gracias Y creo que es la discoteca Que está más pegada Actualmente allá Muy huevón La discoteca Muy chimba La gente da Muy chimba Las malas activas Todo el rato Me encantan Me encantan Huevón De verdad Se los juro Mi p*** Fue tan feliz De verdad O sea Mi chimbo Me pide a gritos Volver a Bucaramanga Mi p*** Si pudiera hablar En este momento Me diría Por favor Por favor Coge un carro ya C*** Literalmente Quiere que yo vuele Mi chimbo me dice Quédate en Bucaramanga Y mi cerebro dice Vente a trabajar a Medellín Porque tengo que trabajar Es una guerra Huevón Es una guerra Campal muy C*** Entre mi chimbo Y mi cerebro Pero bueno Pereira Bucaramanga Bueno Pereira Me parece una ciudad Muy chimba Y Bucaramanga También Si me dicen Si fuera en la escuela Entre Pereira y Bucaramanga Yo digo que las dos Tienen cosas muy diferentes Si usted quiere Dice de vacaciones Escoja Bucaramanga De ley De ley De ley De ley No se lo piense dos veces Es Bucaramanga Porque Bucaramanga Tiene ese condominio Tiene sus lagos Tiene piscina Y el clima está perfecto Para una ¿Cómo se dice? Unas vacaciones Un rey la joven y huevo Y tras de eso La comida Entonces Para mí De buena de buena Bucaramanga La verdad que sea Si usted quiere Fiesta Quiere fiesta Farra Escoja Pereira De ley Ahí están Mis dos divisiones Y he farriado En las dos Y en Bucaramanga Farri como más No pude Papi La pasé una chimba Pero Pereira Pereira me probó A mí Que esa gente Esa gente Lo que piensa Es en alcohol Papi Los de Pereira Están locos Locos Huevón Esa gente Farrea Demasiado Papi Uy ma Usted va a Pereira Huevón Y usted Usted se le daña la mente Usted se desjuicia Nos ganan Aquí a Medellín Nosotros somos unos Bucaramanga Cagados al lado de Pereira En cuanto a fiesta Con más razón Con los gringos Huevón Usted ya sale Aquí a Medellín Eso está lleno de gringos Huevón Buscando alguna paisana Lo peor es que los gringos Nos están dañando El mercado de fichajes A todos Llega un hijo de p***a gringo Que es rubio El carechín Batiene una barba Ni la hija de p***a Parece a Zac Efron Parece a Brad Pitt Y tras de eso Está tapado en la plata Y le llega una vieja Yo What are you doing Come con me The discoteque Papi A cualquier vieja Se le moja la c***a Porque llega un hijo de p***a gringo Que trae el drag de que es lindo Es grande Porque mide un 1.90 Huevón Ni me imagino Yo que hago Al lado de un man de 1.90 Que habla de inglés Y me quiere quitar la bebé Con la que llevo camellándola Toda la noche Llega ese man Y yo quedo como una m***a Ahí me toca Retirarme de la escena Yo no tengo opción alguna Yo que soy millonario Imaginen ustedes Que son unos p***a pobres de m***a Es broma Obviamente quería tirarme una así Huevón Porque estuve enojado Todos estos días Pero oye de verdad Que imagínense esa m***a Todo esta en actitud Ahora si cambian los papeles No hijos de m***a Pero cuando alguien dice Que Huescol conquista Las viejas con plata Si es verdad Yo siento que la gente Me quiere llevar Es la contraria Huevón No hay nada que hacer Real No hay nada que hacer Huevón De verdad se los digo Nos mandan al descenso Eso se está pasando Entonces allá en Pereira No me parece que sea así Ojalá aquí tampoco Huevón Que m***a Interés de por medio Siempre De verdad Ese interés de por medio Está matando a las personas Huevón Usted hoy en día Huevón Una mujer La conquista fácil Comprándole un bolso Luis Butón Aunque le suelen feo Pero es la verdad No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer